Ringo Bueno, acá estamos con Ringo Ya nos vamos para EEUU Ringo va a viajar en cabina ¿Qué pasa papi? ¡Vamos a Ringo! Bueno, estamos en el aeropuerto de Seiza Estamos preparando la salida Estamos en el área friendly del aeropuerto Ringo ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Más Игоre! ¡Suscríbete al canal es Valdejo! Gracias por ver el video.